¿Pero por qué dejaste de jugar como un bombo? Porque... ¿no? ¿Te gusta la banda? Empezó y como todo, ¿no? Fue innovador, fue un boom y ahorita ya prácticamente la gente... De hecho hay un nuevo, ahí anda circulando en el Face, un meme, salía en Pokemon Go, Surrey, 2016, 2016, ya. ¿Tú crees que ya fue un... Estos millenials no respetan... Carpetazo, ¿es carpetazo? Ahora, a cada compañero César, va a sacar un nuevo juego. ¿Cuál es eso? Como atrapar más bujillas aquí en Autolight. ¿Sabes como le dicen el oso? El juego se llama el oso babas. Y va a ser una aplicación para Android, para iOS, y para Chrome. ¿No va a salir el nuevo Nintendo? No, no. Ah, no, el Nintendo también lo trajamos en la mira. Entonces, ¿cuándo son? Switch. Un C10. Un C10. No, él habla del nuevo Nintendo Switch. No, hablamos de eso. Hablamos conmigo. Pero, ¿por qué no te hablo, güey? Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, César Rodríguez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los eventos, ¿no? ¿Qué es un evento? Básicamente, es un evento que pasa en cierto, en determinado tiempo. En el caso de Pokémon GO, pues se ha dicho, ¿no? Ahí ya no entiendo que ha bajado el auge que estuvo al principio, ¿no? Y es cierto, ha bajado un poco. Entonces, para contrarrestar esto, el día de hoy Nintendo y Nantic, estoy leyendo textualmente lo que he comunicado. El día de hoy Nintendo y Nantic han anunciado el primer evento relacionado a Pokémon GO. Será con la temática Halloween y trataré lo siguiente. Básicamente, los eventos son propuestas de Halloween, el día del presidente. O sea, pasan cosas diferentes que no pasan de una manera normal en un juego. Y te dan premios. En este caso, a partir del 26 de Octubre y hasta el 1 de Noviembre, vas a recibir más caramelos de lo usual. Por cada Pokémon que captures, transfiere 6 caramelos, el doble de la cantidad normal. Asimismo, el profesor te dará 2 caramelos en vez de uno por cada Pokémon que transfiere hasta él. ¿Quién es el profesor? Entonces, cuando tú transfiere un Pokémon, sale un profesor. Es un profesor científico. Los Pokémon. Ese te compra tu Pokémon y te da un caramelo. Los Candies son buenos. Los Candies. En este caso te va a dar 2. En vez de uno. Los dobles. Los dobles. Los dobles. Entonces, también tu compañero Pokémon te dará caramelo. Cuatro veces más rápido es normal. Por ejemplo, si traes al Pikachu, que es el más famoso que todos conocen. Por cada kilómetro te camines. El viernes, de hecho, dicen que te ven por el Pikachu. Te preguntan lo muy bien. Ahora vamos cazando Pokémon a las 10 de la noche. Pero haces todos los cuentos. La cacería es tu buena. Y dice, te vas a dar cuatro veces. Por ejemplo, si vas a caminar un kilómetro. Y en lugar de darte uno, te va a dar cuatro Candies. Entonces, esto es relacionado al evento que va a ver. A parte de recibir el doble de caramelos. También cuando explosiones a un guau tan caramelo. Estarán el doble. Y otra cosa que va a pasar. Es que van a aparecer algunos Pokémon. Que normalmente no aparecen tanto. Claro que tienen un Zubat. El Golbat. El Gastly Haunter. El Gengar. El Brausalimo. Todos esos son Pokémon relacionados con Halloween. Que vienen siendo los Murciélagos. O los Fantasmas. Todo eso va a aparecer. Que normalmente no se aparecen tan seguido. Van a aparecer de una manera más seguida. Y esto con el fin. De volver a promover el nuevo juego. Que ha caído un poco. Si ha caído. Si. La popularidad. Porque más ha caído. Y lo hemos notado. Los que siguen jugando. Que ya los servidores no se crashean. No se caen. Entonces. Totalmente falsa. El comentario de nuestro amigo Julio Cornel. No, no es falso. Si. Él dice que él dejó de jugar. Pero porque no es un verdadero juego. Él se fue. Como típico. El Millenium. Pues entonces. Los Millenium se van. Con la corriente. Ya los dos meses. Algo se les hace aburrido. Pues no. El Sandal no es. No es. Pues. El objetivo del juego. Apenas tiene. Cuatro meses que salió. ¿Qué le pueden decir a nuestros amigos. Fans de Pokémon. Que sigan jugando. Y que se sigan divertiendo. Como lo hacemos. Todos aquí. El Harry. El Javier. Van a volver a cazar Pokémones. El viernes. No. Este viernes no. Porque acá el. El taxi Pokémon. Ya se está rajando. Dice que lo traía por toda la ciudad. Que se vaya pensando. Porque no. 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 No.